En los en vivos, muchas personas nos siguen diciendo como que, oigan, hay alguien más con ustedes en el depa, en la parte de atrás de ustedes se ve como una sombra, como que ya van varias veces que alguien pasa. Y nosotros de que, no, es que realmente ni siquiera hay una puerta de entrada, como dice Abel, o sea, es directamente el elevador. Entonces, los dos nos quedamos viendo una serie y en eso yo escuché un ruido muy extraño, en la parte de atrás, o sea, atrás de nosotros. Y en eso volteo y veo que el elevador se abre. Dije, pues, Abel, alguien se metió. Yo ese día me quedé intranquila. Entonces, se me ocurre agarrar la computadora y me puse a hacer una investigación poniéndole de que cosas extrañas que sucedieron en, y ponía la dirección. Me salió una lista de notas de periódicos. Yo sentí así que se me bajó la presión. Dije, qué pedo. En este lugar, cuando estaban haciendo la construcción, que no tiene mucho tiempo, ocurrió un accidente con un trabajador. No creo que hayamos caído en un lugar embrujado. Hola amigos, antes que nada, pues sean bienvenidos a un nuevo video. Si aún no nos conoces, yo soy Pau Zúñiga y él es mi novio, Abel Osuna. Y, oigan chicos, pues como indica el título del video, hoy les traemos un story time de sucesos paranormales, extraños, cosas que no sabemos cuál es la explicación real detrás de... En otros años, o más bien desde que empezamos en YouTube, cada año hemos ido contando diferentes historias, pues paranormales que le han pasado a Pau. Y este año, curiosamente dijimos, ya se nos acabaron. De hecho, estábamos pensando en pedirles a los suscriptores de Pau que mandaran historias de ellos para leerlas, porque no teníamos alguna historia propia que contar en este octubre. Pero, pues sorpresa, nos pasó algo muy loco. Los que han visto los en vivo ya saben más o menos qué fue lo que nos sucedió, pero pues los que no, aquí les vamos a contar toda la historia, todo el contexto. Y antes de empezar, me gustaría hacerles un pequeño comercial. Como ya saben, soy embajadora de Shein y pues cada mes me llega ropita nueva. Así que pide algunas cosas que planeé utilizar en nuestro siguiente destino. Así que se las voy a modelar y me encantaría que ustedes en los comentarios me digan cuáles fueron sus outfits favoritos. Y que me ayuden a elegir dos outfits porque me quiero tomar unas fotos así que en las cascadas, así bonito. Entonces, pues vamos a modelar. Amigos, pues este es el primer vestido que les quiero mostrar. Está espectacularmente hermoso. Está destapado de las partes de los lados. Y además tiene un detalle de que pues la piernilla por ahí puede salir un poquito. Yo a este la pongo 10 de 10, definitivamente es uno de mis favoritos, pero espérense a ver los que siguen porque qué cosa más hermosa. Vean nada más esta hermosura de vestido, el color está divino. Algo que me encantó de este es la parte del detalle de la espalda y además este vestidito es short. Entonces, aunque está cortito, vas a andar bien a gusto porque es un short y no sé, está espectacular. Me siento como una Barbie. Y vean los tacones que pedí para combinar. ¿A poco no son como de las bras? Están gigantes. Yo me siento como una Barbie, una muñequita. No sé ustedes qué opinan. Yo a este le pongo 1000 de 10. Y oigan, díganme ustedes qué opinan de este vestido. A mí se me hizo súper hermoso. Se me hace como que muy cool. Y vean estas botas. Qué cosa más magnífica. Oigan, estoy enamorada. No pesa nada. Están súper cómodas. El vestido se me hizo súper, súper bonito el color y todo. Y yo le pongo este 10 de 10. Pues ahora continuamos con la sección de los tops. El primero que les quiero mostrar es este negro que está espectacular. Me encanta. También pedí estos jeans que están súper padres con estos tacones rosas que yo estoy encantada. Se me hacen súper, súper bonitos. Y lo combiné con esta bolsita. Este se me hace un outfit bastante cómodo. Los tacones están súper, súper cómodos. Este me gustaría como para ir con unos jeans, unos traguitos coquetos. No sé ustedes qué opinan. El siguiente conjunto es este. Vean nada más qué top tan precioso. Me encanta el color lila. El material lo puedes ver por abajo del pantalón o por afuera como se te haga más padre. Y oigan, vean estos jeans. Me encanta el detalle deslavado. Estas pinzitas que tiene aquí siento como que hacen que se te da más caderita. Y pedí estos tacones en color beige como nude. Me encantaron. Este outfit le pongo 10 de 10. Está precioso. Chicos, y pues este es el último conjunto que armé. Vean nada más, este top está divino. Me encanta el detalle de las flores. Está bordadito. Lo combiné con estos pantalones blancos de mezclilla que están preciosos. Bastante cómodos porque quedan flojitos. Y la mezclilla está bastante gruesa. Entonces lo pongo 10 de 10. Y lo combiné con estos tacones en color amarillo que tienen este detalle en la parte de enfrente. Como de los brillitos cristalitos. No sé cómo decirlo. Acá les voy a dar la foto para que lo aprecien mejor. Yo le pongo definitivamente 10 de 10. Ahora te toca a ti decirme en los comentarios cuál de todos estos conjuntos fue tu favorito. Y ayúdame a elegir dos. Un vestido y un conjunto para mi próxima sesión de fotos en Oaxaca. Y pues bueno, ahora sí comencemos. Les voy a dejar un poquito de contexto. Abel y yo tenemos dos meses viviendo juntos. Que decidimos mudarnos. Me encantaría que tú empieces con el principio. Bueno, entonces nosotros llegamos a este depa y a esta ciudad. Decidimos mudarnos para acá. Una de las cosas que teníamos como meta al mudarnos. Era obviamente pues trabajar mucho. Hacer mucho contenido. Y el formato de los en vivos. Como que nos intimidaba bastante. Entonces dijimos. Una de nuestras metas es que todos los días vamos a hacer mínimo un en vivo. Y cuando se pueda hasta tres. Hasta que se nos quite el miedo. Que le perdamos el miedo a la cámara. Que nos sintamos bien a gusto pues platicando con ustedes. Y dicho y hecho, llegamos y empezamos a hacer en vivo a las seis de la tarde y a las diez de la noche. En los primeros en vivos que hicimos. Yo creo que como en el, no sé si el segundo o tercer día. Nos empezamos a dar cuenta de que había gente que nos escribía que en la parte del fondo del departamento. Se veía como si pasara alguna sombra. Que se veía algo raro. No le dimos mucha importancia a ese comentario. Porque este departamento tiene la peculiaridad de que se entra por un elevador. O sea, uno se mete al elevador. Y directamente al abrir se abre en tu piso. No hay pasillos ni nada. Entonces en los en vivos que hemos hecho. Lo que se ve al fondo es precisamente el elevador. Y luego se ven unos foquitos. Y los foquitos pues están cambiando cuando la gente los usa. Yo como por seguir la cura, sí me levanté y me metí al pasillo y fui a ver y abrí las puertas y todo. Pero yo por dentro diciendo, pues es alguien que está agarrando cura, que está nomás jugando. Nos quiere espantar. O simplemente está agarrando cura, ¿no? Y si realmente se viera movimiento atrás, pues lo lógico es que sean los foquitos, los lucecitos del elevador. No creo que hayamos caído en un lugar embrujado, ¿no? Y aparte los departamentos son relativamente nuevos. Entonces por eso como que decíamos, pues está raro, ¿no? Pero continuamos haciendo en vivos todos los días como les dice a Abel. Tipo de que a las nueve, diez de la noche. Y en los en vivos muchas personas nos siguen diciendo como que, oigan, hay alguien más con ustedes en el depa. En la parte de atrás de ustedes se ve como una sombra. Como que ya van varias veces que alguien pasa. Y nosotros de que no, es que realmente ni siquiera hay una puerta de entrada como dice Abel. O sea, es directamente el elevador. Y en este pasillito que está la puerta del elevador, también está una puerta que puedes entrar a un baño. O sea, hay un baño. Y además hay una bodeguita, hay una puerta para una bodega. Entonces, pues como ya les dijo Abel, iba a revisar pero no había nada. Eso fue el primer foco rojo o la primera cosa como extraña. Otra cosa que empezamos a notar es que muchas veces cuando estábamos dormidos, de repente se escuchaba como que se caían cosas como los platos o los vasos. Se escuchaba como que... Como cuando está todo en el lavaplatos y como si estuviera mal acomodado y se moviera los platos de cristal. Me acuerdo que a ti sí te ponía un poco nerviosa ese sonido. Sí, decía como que ya escuchaste eso. Y muchas veces nos despertamos con esos sonidos. Pero yo decía, pues de seguro algo se movió, de que dejamos mal puesto. Tal vez es en un depa que está al lado. Pero sí, eran como las cositas que pasaban. Entonces, en una ocasión, cabe mencionar que Abel y yo nos dividimos los baños. O sea, el baño del cuarto principal es mío y el de Abel es el de la entrada. Para más a gusto, para cuando cada uno quiera bañarse, hacer sus necesidades, o yo en mi rutina de skin care, pues cada quien tiene ahí su espacio y su lugar. Entonces, en una ocasión, yo iba a entrar al baño. Entonces, Abel estaba sentado en el comedor trabajando y yo le dije, de que oye, voy a entrar al baño, dame mi espacio, ocupo estar sola, tú entretá en el trabajo. Entonces, ya entré al baño a relajarme, iba a hacer mi rutina de skin care. Y me metí al cuarto, cerré la puerta del cuarto y luego ya estoy en el baño, cerré la puerta del baño. No había pasado ni un minuto cuando empecé a escuchar que Abel estaba hablando pegadito a la puerta. Entonces, yo dije, este niño no me hizo caso. Primero le grité, pues que qué pasaba, ¿no? Pues nadie contestó, en eso abro la puerta, pues no había nadie. Yo estaba en la mesa esta de aquí, editando un video, pero traía audífonos puestos, entonces no estaba escuchando. Ajá, yo abrí la puerta y pues no había nadie. Me salí del cuarto y Abel estaba allá sentado trabajando con los audífonos. Y así como, oye, Abel, ¿me estabas hablando? ¿Te estabas diciendo algo? O es que escuché algo bien raro. Y Abel, de que no, yo no me voy de aquí. Entonces, pues resulta que no había sido nadie. Y ahí fue la primera vez que yo dije, no, pues es que yo estoy segura de lo que escuché. O sea, les puedo asegurar casi casi que era la voz de Abel, pero no le entendía nada porque como que era a través de la puerta. Entonces, no sé, estuvo muy raro. Y ahí fue la primera vez que yo le dije como que, ay, ¿sabes qué? Ay, no sé, está extraño esto. Sí, lo curioso es que fue la primera vez que realmente sí sentí que Pau se espantó. Y más porque, pues estaba como, pues asustada y bien de que es que escuché una voz, escuché una voz. Y yo, pues es que realmente yo no fui. Y nosotros nunca hemos acostumbrado a hacernos bromas de ningún tipo. O sea, yo me quedé, pues es que no tendría por qué mentirte. O sea, no, yo estoy acá, yo estoy con mis audífonos, nada que ver. Y yo estaba tratando de encontrarle justificación, pero eso sí se me hizo muy raro porque a pesar de que a mí sí me había pasado que de repente escuchar como voces o cosillas raras, yo siempre se lo atribuí a que está el elevador. Entonces yo dije, pues tal vez si alguien pasa y va platicando, pues se debe de escuchar la voz, ¿no? Que de hecho sí se escucha porque los fines de semana que hay como más movimiento y que hay más gente, sí me ha tocado muchas veces que empiezo a escuchar como pláticas y ya me asomo y veo que el elevador efectivamente está en movimiento. Y se escuchan como que risillas y carcajadas. Pero esa vez estuvo, pues sí me quedé pensando como, pues qué pedo porque el cuarto está de este lado, yo estaba de este lado y el elevador está hasta allá. Entonces sí me quedé como que, pues es que no pudo haber sido el elevador. Y luego, pues la televisión estaba apagada. Y sí nos quedamos como muy intranquilos por el hecho de que ya nos habían estado diciendo en los comentarios de que, oigan, se ve una sombra atrás y que se ve una sombra atrás. Y para ese momento ya habían pasado, pues varias veces que nos hacían esos comentarios de las sombras. Y además nos había pasado, pues también varias veces que nos despertaban ruidos así, pues de que como que ponía a alguien un vaso como esto, así. Todo en conjunto ya se nos empezó a hacer como extraño y como difícil de justificar. Entonces, para ese momento nos quedamos menos sacados de onda y un día antes que sucediera eso, yo había pagado el segundo mes. Teníamos como unas tres semanas, pero dijimos, como estamos en Airbnb, para evitar que nos vayan a ganar el DEPA, pues hay que apartarlo el siguiente mes, ¿no? Y hagan de cuenta que un día antes yo había hecho el pago para que ya quedara apartado el siguiente mes el DEPA. Y justo ese día que sucedió lo de las voces en la noche, a Pau se le ocurrió hacer una investigación. Como yo me quedé intranquila, o sea, dentro de todo nosotros tratábamos como de encontrarle una justificación lógica, ¿no? Como que pues si se escuchan voces, tal vez el elevador, aunque estaba extraño porque yo estaba hasta el baño en las dos puertas cerradas. Este, lo de los vasos probablemente, o sea, como que todo tratábamos de justificar, pero yo ese día me quedé intranquila. Entonces, se me ocurre agarrar la computadora y me puse a hacer una investigación así tipo como en las películas, de que ponen la dirección. ¿Qué es lo que estabas pensando cuando hiciste esa investigación? Eso es lo que yo quiero saber, porque se me hizo bien raro que hicieras eso. Lo hice con la intención de no encontrar nada para quedarme tranquila. Como les digo que es un edificio relativamente nuevo, los departamentos pues están casi nuevos. Yo dije, voy a hacer una investigación y ya si no me sale nada en internet significa que no hay nada malo, pues. O sea, yo como que eso quería, quería ver, ¿no? Entonces, pues hice una investigación como en las películas. Puse en el internet de que tragedia ocurrida en y puse la dirección y el nombre del edificio. Y luego abrí otra pestaña poniéndole de que cosas extrañas que sucedieron en y ponía la dirección. Y en cuanto puse lo de tragedia ocurre en, me salió una lista de notas de periódicos en las cuales, de hecho, él vio que me cambió la cara y me dijo, ¿qué encontraste? Y le digo, no, mejor no te voy a decir. Y yo ya estaba leyendo que aquí en este lugar, cuando estaban haciendo la construcción, que no tiene mucho tiempo, ocurrió un accidente con un trabajador que cayó desde muy alto el edificio y pues, pues perdió la vida. Entonces, cuando empecé a leer todas esas cosas, dije, ay, no sé, me sentí muy mal. Yo sentí así que se me bajó la presión, dije, ¿qué pedo? Para empezar, no sabía que estabas haciendo una investigación y luego no esperaba el resultado de la investigación. Y justo ese día como que se juntaron muchas cosas diferentes que tal vez aisladas dices, ay, pues X, me lo imaginé. O tal vez fue un ruido de un vecino o... Pero ya todas en conjunto, yo me quedé, acabamos de pagar el siguiente mes. No sé si han visto los que son fans de las películas de terror. Típico que una familia llega a algún pueblo que no conocen, agarran todos los ahorros de su vida, compran una casa que está súper bonita y está a buen precio y la casa de sus sueños. Y ya que la compraron y que se súper enudaron, descubren que es la casa embrujada del pueblo. ¿Qué pasó? Hay una tragedia. Así me sentí de que, digo, tampoco tiramos todos nuestros ahorros así de que pagamos un año, ¿no? Pero justo después de desembolsar el mes, pues nos enteramos de eso. Yo me quedé así como que chingues. He visto demasiadas películas de terror y cuando se quedan no sale bien. Entonces él me dijo como que, oye, ¿quieres que nos cambiemos de lugar? ¿Buscamos otro Airbnb? Y yo así como que dije, no, es que, o sea, la renta la verdad es que está bastante cara como para decir, ay, sí, mañana rentamos otro. Le dije, no, pues es que, pues si ya pagamos, ni modo, o sea, nos persinamos. Y oigan, o sea, yo trato siempre pues todo en evidencia, ¿no? O sea, que fantasmas, que no creo mucho en esas cosas, pero la verdad ustedes saben que también la mente es bien poderosa y honestamente hay situaciones que suceden que uno no les encuentra una explicación lógica. O sea, no sabes por qué están pasando y obviamente eso pues te hace sentir un poco nervioso. Entonces algo que pasa muy frecuente es que en esta puerta que ven acá es un cuarto de servicio y ahí hay una lavadora y ahí es donde también está el bote de basura. Entonces en ese cuarto de servicio, ya estando adentro, del otro lado hay una puerta que te saca hacia un elevador de servicio y las escaleras de emergencia. Siempre tienen seguro esas dos puertas. Entonces de repente sí se escucha como si alguien anduviera moviendo cosas y ya van como tres o cuatro veces que Abel tiene que salir porque se escucha que están moviendo la lavadora y que están moviendo la basura. Y le digo a Abel, ¿de qué? Oye, ¿estás escuchando eso? No hay nada. Y no hay nada. Entonces yo le digo, o sea, ¿cómo es posible que se escuche? O sea, ¿qué es lo que se escucha? Porque realmente se escucha. Entonces sí han pasado cosas muy extrañas. Y la última que nos pasó nos sucedió exactamente el día de hoy. Hoy en la mañana. En la mañana. Todavía era madrugada. No sé qué habrían sido, como las tres de la mañana alrededor era. Se escuchó, o sea, estábamos los dos acostados y se escuchó afuera del cuarto como si hubieran dejado caer. A mí se me hizo como plástico, como un balde de plástico. ¿Sabes qué? Se me ocurrió como si alguien hubiera agarrado un zapato y lo hubiera soltado así en el medio de la sala. Porque escuchó así como un golpe, pero no se escuchó cristal, se escuchó como plástico. Como plástico. ¡Ay! Se me olvidó. El elevador. Sí, se me olvidó la parte más importante. Y esa también fue una de las cosas que más nos asustó. Bueno, lo que sucedió el día de hoy fue que se escuchó como que cayó algo en el piso y pues yo me levanté y salí corriendo y dije, no vaya a ser que se metió alguien porque o que el elevador, alguien haya entrado directo o por la puerta. El caso es que abrí todas las puertas, no había absolutamente nada. Nada. Nos quedamos con que, bueno, ya es el último día. La probabilidad de que pase algo que nos espante más... Ya es mínima. Ya es mínima, pero viene la mejor parte. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Yo les cuento, pero sí quiero que quede bien claro que ese sonido tan extraño que se escuchó en la madrugada fue tan fuerte que a los dos nos despertó. O sea, yo desperté y me quedé así y luego no se ve que él brinca y le digo así como que yo también lo escuché y me dice, a ver, sí, voy a ir a ver qué. Y ya sale. Bueno, ahora sí, lo que dice a ver que es de las cosas más fuertes. Les vamos a poner un clip de cómo es la entrada al departamento. Haz de cuenta que tú llegas al lobby, ahí abajo te subes al elevador y con tu teléfono pones un código, se escaneas como un QR y le picas al piso que vas y esa es la forma en que tú puedes acceder al departamento. No es como que alguien se pueda meter a otro departamento ni nada. Tú le puedes picar a todos los botones, pero ninguno agarra a menos que tú con el teléfono actives para el que traes autorización y solamente ese te agarra. Entonces, si no tienes el código QR, no hay manera de que puedas entrar por el elevador principal. Sí, porque una vez que ya te subiste, el elevador te va a dejar en tu apartamento. La puerta de entrada es el elevador. Entonces, hagan de cuenta que una vez estábamos en transmisión en vivo, en mi página de Facebook y todo y así, estuvimos platicando. Eran como las 10, 10 y media y les digo que ya nos habían dicho que se veían cosas extrañas atrás, como una sombra. Entonces, los dos nos quedamos viendo una serie y en eso yo escuché un ruido muy extraño en la parte de atrás, o sea, atrás de nosotros. Y en eso volteo y veo que el elevador se abre. Obviamente me asusté porque dije, pues, ¿quién entró al departamento? O sea, volteo y veo el elevador abierto y le digo a Abel, Abel, ¿alguien se metió? Y Abel voltea y pues ya ve el elevador abierto y la luz de ahí prendida. Entonces, Abel corre hacia allá, al pasillito este donde está el elevador y revisa que no había nadie en el elevador. Se metió al baño que está ahí para ver si alguien había entrado. Se metió también a la bodega, pues no había nadie. En el mismo tiempo que él estaba revisando allá, yo me levanté y empecé a fijarme a ver si no estaba alguien abajo de la mesa. Me fui para acá atrás en la cocina. O sea, los dos empezamos a buscar qué había pasado porque no había una explicación de por qué se abrió el elevador, ¿verdad? Sí, porque obviamente la única forma es que alguien que trajera el código le picara. Yo alcancé a correr al elevador y sí alcancé a ver que estaba vacío. O sea, eso es lo más loco. O sea, si estaba vacío, ¿quién le picó? Y como les digo, pues no había manera de que alguien entrara aquí, ¿no? Entonces estuvo súper extraño eso. Y yo le dije, vale, es que la otra forma de que se abre eso es que de aquí adentro nosotros mismos le hubiéramos picado. Entonces, si tú y yo estábamos sentados aquí viendo la tele, o sea, ¿qué fue? ¿Saben? Entonces ahí fueron como esos red flags que yo dije, pues entonces todo lo que están diciendo en los sentidos de que se ven cosas, a lo mejor, pues sí es cierto. Pues no sé, yo no sé. Mira. Yo al principio decía, no, claro que no, se están inventando. Yo quisiera creer que fue coincidencia, pero lo del elevador y lo que tú escuchaste, esos dos detalles sí se me hacen demasiado raros porque, te digo, para que el elevador se abra, alguien le tiene que picar. Y estoy 100% seguro que no fuiste tú porque, pues, estabas al lado de mí. Y, pues, ¿cómo? O sea, no sé, estuvo demasiado raro. Y lo de las voces también estuvo muy raro que solamente tú lo escucharas. Y, pues, en el elevador no había ruidos. ¿Quién sabe? Estuvo estar raro. La verdad, no sé qué pensar al respecto. Y, pues, habíamos tardado en hacerles este story time porque le dije a Bel de que hay que esperarnos al último día para contarlo porque no quiero estar así como... Nerviosos. Nerviosos. Ya saben que la mente es bien poderosa y luego sugestionarnos y que luego empezamos a escuchar más cosas de las que realmente se escucha. Pues, les digo, lo de hoy en la madrugada estuvo rarísimo. Lo del elevador, lo de las voces, no sé, todo está muy extraño. Y, además, hemos estado bastante nerviosos porque ya nos tocaron dos temblores. Sí. Siento que todo en conjunto nos hizo pasar estos últimos días bastante nerviosos. Y sí le digo a Pau que yo ya ahorita cualquier ruido que escucho ya no sé si está temblando o si se están abriendo las puertas solas o qué onda, pero... Sí, experiencias difíciles de explicar. Sí, y lo que más nos hizo así como que hoy tal vez esto sea la explicación de lo que pasa es lo que leímos en internet, que sí nos dejó así como que un poquito intranquilos y pues preocupados, la verdad. Pero como dice a Bel, nos encantaría leer los comentarios, que ustedes nos digan qué opinan, cuál es la explicación que les dan a estos, si a ustedes les ha pasado, si creen en fantasmas. Quiero leer su opinión. Y esperemos que para el año que entra, el story time de terror que hagamos, sí sea de algún seguidor y que ya nos sigan pasando cosas extrañas. Sí, mándenos sus historias. Aunque son muy buenas historias, siento que en el momento no está tan divertido. Ya que uno está en un lugar seguro, ya dice, ah, sí, un día me pasó. Hasta aquí el video del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, que esta historia se les haya hecho entretenida. Y si tienes alguna historia que contarnos, déjala en los comentarios porque los vamos a estar leyendo. Esperemos que pasen un muy bonito día, no olviden que los queremos mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Esta historia se remonta al año 2017, que es el año en el que yo estaba haciendo el internado médico. En plena fiesta, la señora empezó a sentirse mal, sentía un dolor en el abdomen, que tenía dificultad para respirar y pues le di a hablar a la ambulancia. Se me agarró el brazo muy fuerte y se me quedaba viendo y me decía, doctora, no me quiero, no me quiero. Y empezó a señalar una esquina del cuarto donde estábamos. Y me decía, están ahí, ya vienen por mí, no me quiero. Todavía no me quiero. Desgraciadamente la paciente falló. Esa energía que estaba ahí, estaba conmigo dentro del baño y el movimiento tuvo que ser por dentro, ¿saben? Entonces estaba asustadísima y lo primero que pensé fue, es la paciente. Gracias. Gracias.